Es un poquito el armado del golpe de revés, que en algunos casos lo puedo hacer un poco más largo, más llevando la paleta hacia el bolsillo, cuando la bola viene más lenta, y en otros casos lo tenemos que hacer más rápido con un armado más corto. Entonces van a ver la diferencia cuando apuramos al jugador y cuando jugamos una bola mucho más lenta y adelante. Bueno, espero que les guste y ya lo están viendo. Vamos, Carlos, entonces vamos a meterle, ¿sí? Bloco, por el medio, arriba y atrás. Eso, va por el medio. Ahí, suave, dale. Vamos. Dale. Lleva la paleta al mozito atrás, ¿entendés? Ahí, ahí lo armamos más amplio. Bien. Dale, dale. Más amplio. Bien. Ok. Mirá, mami. Bien, fíjense, noten que ahí el jugador pudo armar un poquito más amplio, ¿sí? ¿Por qué tiene tiempo? Porque la bola le queda bien adelante y puede tirarle más el peso del cuerpo. Pero ahora van a ver cómo le apuramos un poco más la bola a los pies y el armado va a ser mucho más corto. ¿Sí? Vamos. Tira un poco más rápido. ¿Eh? Salí por el medio. No le doy la velocidad. No le doy la velocidad. Vamos. Eso. Dale, dale. Dale, dale. Vamos a sacar la bola. Bien. Vamos lento. Lento, ¿verdad? Pero no vamos a hacer eso. Vamos más largo. Eso. Vamos más largo. Bien. Bien pronunciado. Dale. Dale. Una más. Dale. Vamos con velocidad. Dale. 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 Excelente, calzo.